La caja funeraria, porque la caja es, te la ven, es grande, no sé cómo va a salir, porque se la mandaron a hacer a la antigua, a la antigua le dicen. A ver cuánto va a ser el costo. A ver cuánto va a ser el costo, pero yo soy sincera, ahorita no, ni le voy a decir, yo voy a pasar mi mañana, no, días, porque esto es de lo peor, mamá. Así es. Sí, doña Adelio. Sí, le agradezco bastante que siempre le han apoyado a él, porque él se volvía contento, se miraba y no la daía. Ahorita vinieron otras muchachas, no vinieron las mismas, pero vienen dos que han venido a comer. Está bueno, le dije, gracias a Dios, Dios los va a bendecir de una manera especial, porque uno no les va a decir, solo Dios lo puede hacer. Y en poco en poco, todo va a ser bien, tanto como ustedes, Dios me las bendiga, porque siempre han andado conciéndolos. Por hoy es el último día de él, que lo voy a dejar. Tranquila. Lo voy a dejar, pero siempre, yo lo voy a hacer, desconfíenme. No sé lo que mis hijos estaban contentos, porque ellos se van a ir a graduar este año. Todavía les dijo, no me quiero morir mis hijos, me quiero ir con ustedes. Pero Dios tomó la decisión. Yo lo sé, pero yo no pude hacer nada. Este año se ha graduado, mi hija. Y ellos están bien tristes, porque les dijo, yo voy a estar con ustedes, mi hija. Y miren, ya no llegó a la cava de él, que aquel decía. Dios te va a dar fuerzas para seguir adelante. Gracias, muchas gracias, que se me las bendiga, que siempre estuvieron apoyándolo. Y de aquí queda lejos el cementerio. Sí, allá a la par del jerenal, está al otro lado, yendo para las colchitas. Yo no les voy a decir que lo compré, porque es mentira, ante Dios. Ahí le dieron el pedazo. Fueron a medir y todo, pues gracias a Dios. Ahorita están mis dos hijos allá todavía, porque faltaba el de arriba, que compone. Sí, pues. Chomo es grande. Sí, es grande. Sí, mire. Qué bueno que le apoyaron, ¿verdad?, con el panteón. Sí. Es un apoyo grande. Sí. Si no, serían más gastos. Yo lo, el pedacito, está aproximadamente 25 mil, creo que de 100. Qué caro. 25 mil el pedacito, sí puede comer. Como es grande, ahí es privado. Jesús, bendito. ¿Y de dónde iban a sacar ustedes? Sí. Qué bendición que le hagan apoyar. Señor, siempre. Sí. De una manera, siempre. Dios siempre te da corazones. ¿Y es la universidad de comer? Sí. 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 La universidad de comercio. a ver si dijo que era lo trajeron ayer y ahí adentro que triste y también de que ya no pueden abrirse a casa tal vez sea lo mejor porque en el estado que él se encontraba tal vez se iba a hinchar demasiado y es mejor que lo recuerden a como a leer antes porque es bien difícil ver a los seres queridos ahí es bien difícil más para los hijos también sí, para los hijos acá no se encuentran como ya dijo ella que están ayudando allá con el panasteón sí, es bastante grande va que sí, es bien grande sí, está bastante grande imagínese cómo se debe sentir ella que ella pasó tanto tiempo de su vida con él luchó bastante luchó, lo conoció desde hace tiempo es bien complicado la verdad pero pues Dios sabe verdad por qué hace las cosas sí él ya está sufriendo demasiado sí pero lo que da más tristeza va se pone a pensar aunque él no se quería morir sí él lo dijo ajá hay personas hay personas hay personas que cuando se encuentran en un estado de enfermedad este que la están pasando mal dicen ay yo ya me quisiera morir yo ya me quisiera morir pero él no se quería morir él tenía ganas de ir él seguía luchando a pesar de la situación si ahorita le digamos todas las palabras a doña Irma pues no podrá remergar el dolor que siente ahorita en su momento no hay palabras de consuelo pero bien se siente el apoyo de las personas porque cuando se está pasando por una situación así este hay muchas personas que lo apoyan ahí están porque la cosa es de que por ejemplo cuando se quedan solas las personas es peor por ejemplo así como ella se llega a quedar sola pues por una parte es bueno que que viva su duelo va y que se desahogue porque si no se va enfermando se va enfermando que difícil pero pues Dios que se encargue de concelar el corazón de ella y que le dé fortaleza porque es lo que necesita ella ahorita en todo lo que siente ella el único que la puede ayudar es Dios es que no se puede esperar no puede esperar más tiempo ay Dios sin imaginar pero siempre avareamos allá imagino que lo teníamos es que ahora que lo hay para aquí lo que pasa es que como allá no hubiera caer la casa es cierto si allá no iba a caer la casa y acá afuera pues no se podía poner y aquí estamos en la calle tienen un poco de apoyo como ella explicó en donde lo van enterrar pues gracias a Dios algunas personas los apoyaron ya si acá se termina la canta ah debería de preguntarme a una muchacha es que yo vi que el ramo que ustedes traía que traía el grupo se lo llevaron para adentro luego que yo la van a poner ah ya se lo llevaron un bote dice pero creo que ya se llevaron las flores de plano ya las van a venir a colocar muchas gracias aunque ese que está ahí también hay que colocar esas fotos que estábamos viendo ese día que venimos con el carro ahí sabe cuántos años tenía 41 ahorita ahorita tenía 41 pero pero si está llegando de acuerdo si se lo llegan ojalá ojalá no le salga en el carro si no como le va a ser una pobrecita así que ella era el único sustento de acá por eso es de que cuando veníamos que ya no la encontraba se lo pasaba trabajando pues él no podía trabajar y los hijos pues estudiando solo ya mi ojo que está como abierta la caja mira la esquina así se puede pero le dijeron que no le hiciera porque ahí se ve allá le arreglaron su altar adentro pero como no ocupo dice entonces por eso lo dejaron aquí en la calle que allá está su altar pero y también va usted de que así como la caja está grande y necesita muchos cargadores entonces eso es lo que doña Irma está pensando ahorita para el entierro Dios primero que vengan bastantes personas para que se puedan apoyar todavía le preparó un caldo de res dice estuvo comiendo pero fue poco lo que él comió es triste ustedes porque nosotros haber venido ayer tal vez que siete días de que había queríamos venir sí es que hace poquito me contaba a Yulissa que aquellas fotos estábamos bien ¿no? la otra vez sí 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 todavía le dije yo terminamos de grabar van nos quedamos hablando un rato ahí porque como él porque como él se sintió mal entonces esperamos que se calmara para ya podernos retirar entonces todavía le dije yo bueno a ver qué día venimos le digo está bien dijo él aquí los espero pero sin embargo mire esta ocasión que nosotros nos acercamos y venimos acá ya fue para verlo así sí mi hombre me 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 lo voy a hacer para que no se haga